Este miércoles finaliza una nueva edición, la cuarta, del torneo de Navidad de Baloncesto Don Bosco, organizado por el Club Deportivo Seleccional Guadalajara y la empresa Ocio Experience. Una cita que se ha estado celebrando en el Polo Deportivo Don Bosco los días 2, 3 y 4 de enero y en la que han participado un total de 20 equipos diferentes de las categorías infantil y cadete, tanto masculina como femenina, pero que además fue más allá de la competición, ya que de forma paralela se reservaron espacios y juegos para los más pequeños del club. A nivel competitivo, este cuarto torneo de Navidad ha reunido en la instalación capitalina equipos de Valencia, como es el caso de Escolapias y Burgasot, madrileños como el Villa de Algete, el Baloncesto de Alcalá y el Club Baloncesto Juan de Austria, además de Guadalajara, puesto que además del equipo anfitrión, también participó el Bazú Baloncesto. En total, a lo largo de estos tres días se han disputado un total de 30 partidos, con más de 300 personas entre equipos de organización disfrutando del baloncesto. Y hay que destacar la palabra disfrute, porque la organización también preparó diversos juegos y competiciones para los más pequeños del club salesianos, tanto albines como benjamines y prebenjamines. Para todo ello, el club contó con más de 20 voluntarios entre entrenadores y jugadores junior y cadetes, además de compañeros de otras acciones de los salesianos Guadalajara. También se ha contado con árbitros y auxiliares de la Federación de Baloncesto de Castilla y la Mancha. Los equipos que han participado en este torneo y que no eran de Guadalajara, se han alojado durante estos tres días en el albergue del Colegio Salesianos de Guadalajara. ¡Gracias!